¡Howdy Helldivers! Bienvenidos de vuelta al canal, estamos aquí de regreso porque el día de hoy tenemos una nueva Orden Suprema Además de algunas noticias como la primer colaboración crossover de Helldivers 2 y algunas filtraciones Así es que vamos a comenzar Y pues así es Helldivers, desafortunadamente fracasamos en la Orden Suprema anterior Tuvimos una oportunidad de lograrlo, sin embargo no se lograron reunir suficientes Helldivers para la liberación del sistema Garcrux Sin embargo este fracaso no nos va a romper nuestro sueño de libertad Y es estar echando a andar la Estación Espacial Democrática Por lo que requerimos una gran cantidad de trabajadores, ingenieros y superciudadanos experimentados para que puedan llevar a cabo esta hazaña Por lo tanto se están enlistando en este momento a todos los experimentados y calificados que quieran reunirse en esta estación Por lo tanto antes de activar nuestra Estación Espacial Democrática pues requerimos una gran cantidad de gente Y en el lado Termínido como ya lo había mencionado es donde se está llevando a cabo el mayor reclutamiento Debido a todas las colonias que han sido afectadas por el Bloom y por todos los Termínidos que se han salido de control Por lo que en esta Orden Suprema la tendremos en el lado Termínido Y es que en el lado Termínido tendremos cuatro directivas principales La primera es mantener el control en el sistema Terek La segunda es mantener el control en el sistema Gesta de Ángel Y la tercera es mantener el control en el sistema Cirrus Sin embargo también nosotros tendremos que soportar varios intentos de invasión Termínida Lo cual nos lleva al sistema Socorro 3 y el sistema Esker Supongo que también luego nos va a llevar a estos sistemas Herata Prime, Fenrir y todos estos que están alrededor del Bloom Los cuales tendremos que estar protegiendo en esta Orden Suprema Para esto tenemos cinco días, aproximadamente seis Y recibiremos 60 medallas de recompensa si logramos frenarlos Además de que se echará a andar más fácilmente lo que vendría siendo la Estación Espacial Democrática Y vamos con la primer noticia que causó revuelo, bastante revuelo dentro de la comunidad de Helldivers 2 Este 2 de Noviembre Y es que tenemos confirmado, entre comillas, la nueva colaboración o crossover que habrá con Helldivers 2 Por parte de Johann Pirsnet y en unos cuantos tweets Y es que se afirmó que ya se está preparando la primer colaboración Pero muchos están levantando las campanas al vuelo y alebrestando a todos diciendo que no, que viene una super colaboración Que posiblemente con Starship Troopers, con Halo, con Warhammer 40.000 Y no, la verdad es que todo esto viene a raíz de este tweet con Strange Crusade Y bueno, ¿qué es Strange Crusade? Pues prácticamente es un juego muy parecido a lo que vendría siendo el juego de mesa de Warhammer 40.000 En una guerra medio posapocalíptica, medio extraña y con pequeñas figuras que se arman, se pintan Y ahora sí se ponen a jugar los jugadores haciendo batallas, haciendo combates y todo esto Entonces posiblemente la primer colaboración sean algunas armaduras de lo que vendría siendo este pues posiblemente juego de mesa Además de que ellos tal vez también saquen sus propias figuras oficiales por fin de Helldivers 2 Las cuales por lo regular se venden a precios exorbitantes Y si no me creen pregúntenle a cualquier jugador de juego de mesa de Warhammer Pero ese es más que nada el primer crossover Así es que no se alebreste, no estemos pues levantando las campanas al vuelo y diciendo No, es que va a venir esto y luego esto y luego aquello Porque la verdad es que pues él va a ser un crossover bastante pequeño Un crossover con una marca que pues la mayoría de nosotros o por lo menos yo ni siquiera sabía que existía Y yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes tampoco sabe Tal vez alguno sí conociera esto de Strange Crusade Pero la mayoría lo dudo Y bueno Helldivers tenemos las primeras imágenes de también las estratagemas Las primeras estratagemas que tendremos en la Estación Espacial Democrática En esta nueva pues sección que tenemos podemos ver que en una esquina Tenemos el símbolo de la Estación Espacial Democrática Y viene con un águila También tenemos el símbolo de la Estación Espacial Democrática Y lo que tendríamos al lado sería un ataque de 340 milímetros También tenemos un símbolo de movimiento de la Estación Espacial Democrática Yo supongo que este será para poderla mover de zona Tal vez a otro sistema Y no sé de qué sea este hexágono Pero tendremos de momento cuatro imágenes principales de lo que vienen siendo Las nuevas estratagemas que podremos pedir directamente de nuestra arma de destrucción masiva Una vez que la terminemos Además de eso en el sistema de clanes o pelotones Ya tenemos los rangos asignados Y estos se representarán primero con barras y picos Y después con estrellas Y al último con calaveras Entonces todos estos rangos aún no tenemos exactamente el nombre de cada uno Pero ya tenemos las imágenes que tendremos cada Helldiver dentro de nuestros clanes Incluyendo en la Estación Espacial Además de esto les puedo confirmar que nuestra odiada Pero odiada Brigada Aérea Se va a actualizar al grado de que no solo los Jet Troopers nuevos que están brincándonos Llegarán Sino que también te le pondrán mochilas, cohete Ya lo habíamos visto con anterioridad esta filtración Pero a los Hulk también les pondrán su Jet Pack Y no solo a ellos Estamos hablando de que también a los Carniceros Berserkers También a algunos otros miembros de los poderosísimos Automatas Los hijos de perra, malditos robots Que ahora casi todos tendrán su propia Jet Pack Y yo creo que esta unidad de salto Estará atacándonos incesantemente en muchas partidas Incluso hay algunos videos rondando De que ya casi todas las unidades autómatas tendrán estas mochilas Jet Pack Nuevas próximamente Pero bueno Helldivers ¿Qué les ha parecido el video de hoy? Si les ha servido y les ha gustado No olviden suscribirse, compartir y comentar Para más videos de Helldivers 2 Me despido Hasta luego ¡Que viva la democracia!